El 10 se expresó a través de su cuenta de Instagram con un claro mensaje para la albiceleste. Luego de la humillante derrota 1-6 de Argentina ante España, el máximo símbolo histórico de la albiceleste, Diego Armando Maradona, expresó su apoyo para el equipo de Jorge Sampaoli. En este momento lo único que queda es mejorar, vamos Argentina, siempre, publicó el 10 a través de su cuenta de Instagram.